Creo que ha quedado absolutamente claro lo que es el sentir en la coordinadora regional de Izquierda Socialista de Extremadura. Salto una serie de cuestiones, como que el tiempo apremia, que tal y tal, y que no interesa. Quiero centrar la misma exclusivamente en dos puntos. No era una intervención extensa, pero había que procurar concretar a lo máximo. La primera es la siguiente. Referirme, que voy intentando concretar, a la necesidad y obligación, con toda intensidad, que tenemos de esforzarnos y de realizar nuestro trabajo dirigido a la expansión de la corriente dentro de la militancia del partido. Para nosotros ha sido una máxima extensión. Debemos y tenemos la obligación de portarnos en el trabajo, de dar a conocer en la totalidad de habitaciones locales, de darnos a conocer en la totalidad de habitaciones locales, en todos los territorios, de ir sembrando de punto rojo con coordinadoras locales el mapa de nuestros territorios, de crecer en suma y de consolidar lo existente. Solo seremos lo que se espera de nosotros si conseguimos una implantación máxima y total de la corriente de opinión izquierda socialista en las agrupaciones locales. Y este planteamiento, como os digo, solo se puede conseguir con ilusión y con trabajo. Por lo tanto, nuestra posición y petición es trabajo, trabajo y trabajo. Hecha esta consideración, ahora viene la petición que quiero trasladar a la cohesión personalmente federal recientemente elegida y que realizo por margen en representación de la coordinadora de Extremadura y que es la siguiente. Entendemos, desde allí, que es una obligación, por nuestra parte, la de todos, el reconocimiento a aquellos compañeros que han sido un referente dentro de la corriente durante sus 36 años de existencia. Y que dicho reconocimiento debe de plantearse o materializarse en la constitución de una comisión consultiva histórica. Donde queden integrados los mismos. Que dicha comisión siga manteniendo vivos y vigentes los planteamientos que dieron lugar a su origen dentro del partido. Aportando su experiencia, conocimientos, colaboraciones, estudios, así como el oportuno asesoramiento no vinculante, que la comisión permanente y la comisión federal puedan demandarles. Dicho esto, queda la propuesta formulada en la confianza de que la misma será recogida y articulada con nuestros órganos de gestión. Por último, gracias al trabajo realizado por la comisión gestora, que ahora finaliza su legal mandato, suerte y buen trabajo para la nueva comisión permanente y para todos desde Extremadura, un saludo fraternal y socialista a todos los compañeros y compañeras de tierra socialista. Como nosotros vamos haciendo nuestro trabajo en nuestro territorio como corresponde, haremos entrega ahora a la mesa, por ir adelantando, de la certificación que corresponde al nombramiento de los miembros que van a constituir, porque van a formar parte de la coordinadora federal por nuestro territorio, con lo cual ya avanzamos y ya no nos lo tienen que preguntar sobre la pregunta. Para terminar, como siempre, un saludo fraternal, compañeros, y despedirme simplemente con, como se debe, un socialista, que es diciendo salud y república.